¡Mamá! Hola, Homero. ¿Estás viva? Yo no soy un pai. ¿Qué? ¿Pero? No creo que debas emocionarte mucho por la mujer que te abandonó 25 años. ¿Podría herirte de nuevo? En primera no fueron 25 años, fueron 27 años. Y en segunda tuvo una buena razón. ¿Cuál? No sé, supongo que era muy mal hijo y ninguna madre me había querido. Homero, tú eres un bebueno, amoroso y sensible. ¿Seguro eres un hijo maravilloso? ¿Por qué me dejó? Homero, ¿estás bien? Estoy bien. Mis sentimientos están enojados. Hijo, cuando te dejé la visa porque creí que podría mejorar un poco el mundo. Tal vez lo único que hice fue empeorar el mío. Espero que me perdones. No, no te perdono y no acepto que me cobijes. No, no te perdones. Entiendo. Estas cosas toman tiempo. Buenas noches. Que no me quiero apartar. No, no, no. Ay, me hizo tan terrible. Mi propia madre se acercó a mí y yo la rechazé. Voy a hacerle una tarjeta. He sido un tonto. Mamá, ¿estás dormido? ¿Dosnido con los ojos abiertos? Mamá, mamá, mamá. Nadie dijo que difícil sería. Volvamos a comenzar. No, 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 no. Todas las piezas que se separan sin más. Tantas preguntas sobre la ciencia. Mi corazón quiere gritar. ¿Qué lindo es, Homero? ¿Qué lindo es, Homero? Y que me hagas. Hasta luego, hijo. Mami tiene que ir a encadenarse a un submarino que te harán besos y abrazos. Como aquellos días. Bueno, ahí están por mí, a la oscuridad de nuevo. Al menos estoy en el pie de tu mamá. Homero, recuerda, pase lo que pase, tienes a tu madre y estás muy orgullosa de mí. No, 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 no. No me veas. No, pero siempre serás padre de mí. Nadie dijo que era fácil. ¡Volvamos a comenzar!